Y ahora los dejo con nuestro experto en cine, el profesor Juan Carlos Romero, quien nos regalará el análisis semanal de un largometraje. Adelante, profe, y cuéntenos qué nos tiene preparado para el día de hoy. Lady, un saludo a ti y a todos nuestros telespectadores. ¿De cuándo en vez la cartelera oculta verdaderas joyas, preciosas e irrepetibles? Una coproducción entre Francia y Mauritania es nuestra recomendación en el día de hoy. Timbuktu es una de las candidatas al Oscar a Mejor Película en Habla No Inglesa de los Premios 2015. Abderramán Sisako nos conmueve con una historia simple pero contundente. Timbuktu es la barbarie de nuestro tiempo, el fundamentalismo religioso llevado al extremo. La iluminación de unos pocos es la desgracia de todos. En Timbuktu vemos varios tipos de amor. El de un padre por su familia, el de unos fieles por su ideología, y el de un pueblo por la libertad. Abderramán Sisako, con su estremecedor relato, nos devuelve a un mundo cruel, un mundo extraño y a la vez fascinante.